¡Hola! ¿Cómo están? Pues buenos días, hoy es lunes y me toca ir a la escuela. Son como las 6 de la mañana y pues me tengo que alistar. ¡Hey guys! Pues ya no les grabé nada de mi día en la escuela y todo eso, pero les voy a platicar. En lo que me pongo estos aretes, son de música. Miren, este aretito y viene con este también. ¿Sí lo miren? They're very cute. Sí, les voy a platicar cómo fue mi día. Lo que ustedes vieron al principio, donde me estaba arreglando mi pelo, era antes de que me fuera a la escuela. Pero no les seguí grabando porque yo después dije, chequé el horario y dije, Madre Santísima, ya casi es hora. Se nos hizo tal de devolada. Porque nosotros tenemos que irnos a la escuela más temprano. Bueno, ya me alisté devolada. Dije, mejor luego les grabo a ratito ya en la escuela. Y me alisté devolada, me fui a la escuela y en mi primera clase les quería grabar. Pero resulta que teníamos que repasar todo lo que aprendimos en el semestre. Y sí alcanzamos a una parte. Y pues eso estaba haciendo en mi primera clase. Mi segunda clase tuvimos que presentar un proyecto que fue muy divertido eso. Un poquito awkward, pero that was fun. Mi tercera clase, mi maestro trajo little cupcakes, galletita type of cupcake. Tenía, ok, so era chocolate chip de afuera. Les voy a poner un video de cómo se miran los little cupcakes. Y en el medio, it had a Reese's Cup, which was very, very good. Ya, yo me comí eso porque estaba bien rico. Y bueno, esa fue mi third period class, que por cierto, es una de mis favoritas clases. Es porque, no sé, hace que aprendamos como bien, en una manera bien divertida. Ese maestro me encanta. Él le enseña muy bien. Él es mi maestro de matemáticas. Y a mí desde toda la vida me gustan las matemáticas. Pero él la hace bien divertido. Bueno, ya mi cuarta clase es mi clase de chemistry. Y mi maestra trajo galletitas para nosotros, chocolate chip cookies. Y nos las trajo porque habíamos ganado un juego la semana pasada, el jueves o el viernes, o algo así. Ganamos un juego y ella nos prometió traernos galletas. Entonces, hoy nos trajo las galletas. Y estaban bien ricas. A mí me dio dos porque tengo un grado muy bueno en esa clase. Entonces, me tocó agarrar dos. Así que, comí dos galletas. Y después de allí voy a lunch. Así que, me la pasé comiendo casi todo el día. Pero, les muestro también mi comida que comí en lunch. Después voy a banda. Y les voy a mostrar los clips de banda. Casi nunca grabo cuando estoy tocando en mi clase de banda. Como nunca me estoy allí grabando. Pero, en esta ocasión sí, por el vlogmas. Pero, ya, espero que disfruten estos clips de yo estudiando en la clase de banda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amén. Y ahora estoy aquí en la casa bien relax. Me metí a bañar como pueden ver. Ahorita me voy a secar mi pelo para no tenerlo todo mojado. Y tengo mi chamarrita puesta porque está frío afuera. Pero espero que les haya gustado este video. Donde realmente estoy como platicando sobre mi día. Pero bueno, espero que les haya gustado. Pero adiós y que Dios los bendiga.